Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 que vamos a intentar hacer unas pocas bajas con el arma de la Vector recordaros que en la edición tendréis la página de videojuegos donde yo lo co... y posiblemente salga Nukenton os voy a enseñar lo que me queda, aunque no sea un juego, quiero que sepáis lo que me queda y a ver si podemos sacar alguna doble baja y algún sanguinario vamos a empezar esta partida de dominio en el mapa de Nukenton 2025 tengo las razas, V, Sat, Orbital, Furto y Perritos no sé si me los sacaré, aquí tenemos la Vector sin... así que si me quedo sin balas, discúlpenme que cogeré otra arma del suelo la que me parezca, cojo una bazociama ¿sabes? si no vienen a ayudarme, me parece muy bien, eh vamos a empezar perdiendo... ah, no, 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 sí, 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 sí nos han tomado B bueno, 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 campeando empezamos bien ahí es Spen ya hemos ido automado también nosotros dos están muy campeando, eh así que habrá que hacer algo, eh al respecto la primera baja esto ya... me tengo que concentrar no, petes ostras no, estaba todo el equipo y es que... me caches la mar es que en este mapa y... y en este no se puede meter uno a lo loco es que no aprendo, la verdad voy 3-4 menudo chaval menudo camperín pero tirito madre mía que tirito ahí le me... pero me ha matado el de detrás bueno, no voy a decir que estaba campeando porque seguramente que haya salido ahí de su... round estamos perdiendo B ha hecho el campero de arriba como siempre dando... que hablar madre mía el que ha hecho ahí el dropshot le he venido dejar más color madre mía nos cargamos al leve tirito en la cabeza pero... vamos a agacharnos aquí también nosotros un poquito a estar porque... madre mía en esta partida estoy recibiendo que alguien se ha sacado el warthog del equipo tiro una piñita no, no, no que vuelve el warthog me vuelve a matar no me vuelve a matar cuando me... ahora si queréis os hago un life como llevaría yo el arma porque haciendo esto lo de siguiente 50 no se puede hacer muy y bastante haciendo y como tengo que subir un vídeo ahí pues como me he puesto a jugar camperín como ya os he dicho necesito doble bajas había un perín ahí madre mía nos está reventando va a ir ahora de intentar mejorar a tope venga a ver si lo voy a cerrar aquí en spawn podríamos hacer algo algo en la partida y así me sacaría unas cuantas bajitas pero como no sé si me saldrá que normalmente eso a mí es que están con la alarma preferida de los camperos con la LSAT van a controlar esta parte y eso madre mía lo que me ha comido él casi su propia granada a ver si podemos llevarnos alguna baja para la segunda ronda pero no 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 granada tiramos la piña de la sal matamos al último pero como hemos perdido onda pues no va a aparecer la pero había sido bonita ahí miren ah que me acaban matando pues estupendo muy bien muy bien muy bien me parece todo correcto ah no nos han matado pues si que hace mucho si que nos han matado a nadie no han tardado por lo menos han tirado los equipos no a v vamos a intentar aprovecharlo haciendo no 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 ya en el mar David porque te van a y te van a fastidiar lo que toda la racha que llevaba fastidia 225 puntos madre mía bien 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 una bajita es que alguien se ha sacado un enjames ahora tampoco puedo hacer mucho aunque quiera pero yo yo daré espectáculo alguna baja al derecho sabes les encerramos con un enjambre de ellos sabes es un yo que se osea si nos encierran ven aquí ejero hay un campeón venga otra baja vamos a matar uno de mi equipo se ha sacado un nubesat en serio con lo que estamos pillando y alguien se un nubesat bueno 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 el de la escopeta ya tardaba en salir una partida de nunca y sin escopeta escopeta pero tío el c4 y pasados veces en esta misma partida lo que más me fastidia es que hay algo de racha porque si me matara al principio de la racha se sale granada bueno 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 y me pega un un salto y como yo esto pues no lo veo tío 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 mira mira en el suelo tío tío campeando esto me parece muy mal muy mal y yo creo que voy a ir cambiando así un poco de tema lo que han puesto en el kilson de las sentinelas en el respawn pues eso deberían ser los calotuti pero lo malo como los respawn son cambiantes pues no serviría de mucho la verdad es que no se podría poner algo de sentido no se podría pero hombre si no habría tanto respawn controlado por ejemplo este mapa pongo este mapa ahora los encerramos bien y vamos los pulimos y los que controlen bien las armas y todo eso lo hacen bien y se pueden sacar aquí todo lo que quieran y un poquito más por aquí aunque porque digo no voy a tomar la bandera de vez porque siempre me como un C4 pues no voy a ir pero voy a ir hombre voy a ir aunque yo para lo que queda una granadilla para acabar o una bajita pues una bajita hombre una bajita y justo el que me tiraba todo se ha ido pues bueno espero que os haya gustado meteros en la página comentar el vídeo darle a like si no suscribiros y adiós madre mía ahí como nos han zagado y nos han matado vamos a ver si podemos matar a alguien pero no no nos da tiempo ya falta poco para que finalice la partida y lo que me fastidia bastante que seguramente que la perdamos y no por tiempo ni por una verdadera paliza ahí le matamos salvador porque hemos salvado el culete a nuestro vamos para allá a ver si podemos matar a alguien pero nos matan el de exacto el de la ametralladora ligera vamos a ver si le podemos matar yo creo que ahí le hemos dejado rojísimos como os decía seguramente que os suba otra partida con el arma de oro y con accesorios y todo eso vamos a matarle y se va a acabar la partida y justo el que matara c4 se va espero que os haya gustado darle like si no lo estáis y hasta luego